Nuevamente los saludamos desde esa experiencia de gracia que el Señor nos viene regalando. Estamos aquí a la entrada de nuestra iglesia, de nuestro templo parroquial de Santa Ana. Es un lugar donde inmediatamente al llegar tenemos que tener cuidado porque no debemos de saludarnos de mano, no debemos de estrecharnos la mano. El saludo tiene que ser inmediatamente de cuidado de unos con otros. Estar todos en la presencia de Dios y reconocer esta experiencia. Si se dan cuenta ya en este momento la pila bautismal no tiene agua porque el agua es un transmisor donde se puede llevar el virus hacia los demás. Entonces por eso no tenemos ahorita el agua porque todo el mundo podría poner su germen aquí y luego transmitirlo a otros más. También están vacíos los depósitos de agua individual. Como les volvemos a recordar, si alguien le quiere tener agua bendita, entonces traiga sus botellas de agua y con todo gusto se las vamos a bendecir. Otro momento también importante va a ser la colecta. Normalmente hemos pasado las canastas, los que se encargan de llevar las canastas. Ahora no van a pasar las canastas, sino que la canasta más grande va a estar allá al frente y cada uno en orden, de acuerdo a las indicaciones de los sugeridos, va a ir saliendo de su lugar y va a pasar allá al frente para que allí depositen su ofrenda. Si alguno, por alguna situación especial, no puede pasar porque no puede caminar o se le dificulta el poder ir hasta el frente, por favor, estando ahí en su lugar, levanta la mano y va a haber un jugier que le acercará una canasta especial debidamente desinfectada para que ahí pueda usted depositar su ofrenda. Entonces, esta ofrenda, esta canasta, estará puesta aquí al frente para que todos podamos venir a dejar aquí nuestra ofrenda. Y ya nos regresamos a nuestro lugar también de manera ordenada. Para la celebración ya sacerdotal propia, siguiendo con el ritual, tenemos el momento de la paz, de la paz. Aquí nuevamente hacemos hincapié en no estrecharnos la mano unos con otros, evitar todo eso. Dice la fórmula, manifestamos el deseo de paz a la otra persona. Uno simplemente es, a través de inclinación de la cabeza, poner nuestra mano en el corazón de manera afectuosa, o como algunos jóvenes, simplemente amor y paz, poder expresar este deseo de paz, no como un juego, sino en esta experiencia de que también queremos que esta paz llegue a tanta gente que ahorita no está agostando de la paz necesaria, de gente que está muy asustada, que ellos puedan también tener paz. Vamos a utilizar solamente el cáliz propio del sacerdote. Ese es lo único que se va a utilizar. No habrá copas para participar de la sangre de Cristo. Y ahora, con la ayuda del Padre Pedro, vamos a ver cómo se dará la comunión, para que ustedes puedan pasar, ya sea que la reciban en la lengua o en la mano, que son las disposiciones que se nos han dado y lo que está permitido también de parte de cada uno de nuestros señores obispos, y en ese caso de nuestro obispo Luis. Entonces, a la hora de pasar ustedes frente al ministro, se van a acercar, aquí viene el Padre Pedro, y entonces hace él una inclinación de la cabeza y él va a recibir el cuerpo de Cristo. Amén. Como ven, él primero hace la inclinación y levanta la cabeza para que se facilite el que pueda recibir de la mejor manera el cuerpo de Cristo. Si alguien tiene la cabeza inclinada, no vamos a poder hacerlo, porque tendríamos que buscar a ver cómo cuidar que no tocar su lengua. La otra forma es que él la reciba en la mano. El cuerpo de Cristo. Amén. Y frente al sacerdote, él lo consume. En caso, lo que no se debe de hacer es que yo le presente el cuerpo de Cristo, esto no, tiene que ser en la mano. De esta manera vamos a evitar que haya contacto físico de mi mano con su mano. Y así vamos a ayudarnos y a protegernos todos juntos. Lo más importante...